en super selectos 365 días de ahorro con precios bajos en estos productos arroz precocido 3 coronas 4 libras nuevo precio 210 detergente en polvo sedex protección color 1.5 kilogramos nuevo precio 350 suavizante suavitel complita anochecer 720 ml nuevo precio 1.75 super selectos tu super sistema fedecrédito presenta a la novia de américa y a el soldado del amor lucero y mijares hasta que se nos hizo viernes 18 de febrero 8.30 de la noche complejo estadio juzcatlán venta en puntos todo ticket 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del sistema fedecrédito invita claro música cerveza golden patrocina volaris producen copatrocinan un espectáculo más de two shows apoyando a la cruz roja lucero y mijares en el salvador es gracias a sistema fedecrédito recuerda llevar tu cartilla de vacunación contra el COVID-19 con las dos dosis y tu mascarilla contamos con parqueo interno no te lo puedes perder ya lo sabes tío nacho herbolaria milenaria combate la caída del cabello con jalea real y extractos anticaída fortalece el cabello y disminuye la caída actuando desde la raíz para que el cabello crezca más resistente y lo que tal vez no sepas es mientras que el shampoo cuida tu pelo nuestros nuevos empaques 100% reciclados también cuidan el planeta tío nacho herbolaria milenaria para la caída para un cabello y planeta realmente saludables a veces sentimos que las cosas se ponen difíciles pero si miras a tu alrededor te darás cuenta de muchos actos de amabilidad lo maravilloso es que todas estas historias comienzan con personas como tú sabías que la cortesía se duplica cuando la compartes la ciencia lo ha comprobado si eres amable con alguien reduces tu estrés y ansiedad ya que tu cuerpo produce una hormona llamada serotonina la cual te ayuda a relajarte y sentirte mejor una pequeña acción puede generar una gran diferencia en los demás estas personas a las que ayudaste ayudarán a otras creándose una cadena de cortesía generando un entorno amable en tu ciudad en tu país y si todos nos sumamos en el mundo piénsalo bien la cortesía hay amores que nacen en un instante desde que la vi me enamoré perdidamente casémonos hoy mismo voy a ser la mujer más feliz del mundo a tu lado y en un instante te matan el alma y vuelve a mí y vuelve pronto a mí canal 2 te presenta contigo sí para álvaro el dinero es todo esa amante es hermosísima con ella puedo obtener dinero posición papá mamá mi novio y hará lo que sea por tenerlo te quieres casar conmigo ella es ángela y la vida le jugará una traición en el amor una historia que contará con un gran elenco alejandra robles gil brandon peniche danilo carrera bárbara islas ernesto la guardia contigo sí inicio este martes 8 de febrero a las 3 30 de la tarde por canal 2 usted está viendo doctor milagro sonría está con el 2 hospital berjayat